Hola chicos, hoy vamos a hacer un experimento, vamos a usar dos botellas de plástico que una ya está más llena, vamos a usar también, esto como se dice? Bicarbonato Bicarbonato y vinagre, vamos a echar el vinagre con una botellita Bueno ya está, ahora vamos a hacer esto Una cucharada más Y ya está Ya lo tenemos los dos preparados y el vinagre ¿Te vale? Vamos a ver lo que pasa con el experimento Vamos a hacer, vamos a hacer Vamos a hacer Gracias.